Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. En este jueves vamos a ir directamente, en directo, hasta Ecuador. Charlaremos con el Navarro Roberto Rubio, que se encuentra allí en medio de la catástrofe del movimiento sísmico. Charlaremos con él para ver cómo se encuentra y realmente cuál es el trabajo que está desarrollando en ese lugar. Para hoy, que sabemos que Ecuador eleva ya a 525 los fallecidos en el terremoto y a más de 4.000 los heridos. Localidades como Manta, Puerto Viejo y Pedernales suman el mayor número de fallecidos. Enseguida estableceremos esa conexión en directo. Y aquí en directo también en el programa hablaremos de teatro, entre otros, con la directora de teatro de gran prestigio, Laura Laiglesia. Estará con nosotros para presentarnos el grupo de teatro Butaca 78 y el musical Gris, que está recorriendo, está de gira. Está recorriendo diferentes escenarios en nuestro país. Además, recordaremos el 400 aniversario de Séspir. Hoy el director gerente de Baluarte nos va a acompañar y nos va a hablar de Trabajos de Amor Perdido, obra que recala en Baluarte este fin de semana. Con Javier Lacunza, además, de hablarles de esta obra de Séspir, por supuesto que daremos un paseo por el resto de los contenidos culturales que propone el Palacio de Congresos, ubicado en Pamplona. Y, por supuesto, hablaremos de cine, de los diferentes estrenos en cartelera. Nuestro crítico Fermín Martínez nos hablará, entre otras, películas de Toro, una película española que está protagonizada, entre otros, por Mario Casas y José Sacristán. Esto, entre otros estrenos cinematográficos. Estos son algunos de los ingredientes de la tarde de televisión que hoy les ofrecemos, desde ahora mismo y hasta las cinco y media de la tarde. ¡Gracias!